Diciembre es para disfrutar de nuestras familias y reflexionar lo que queremos para el futuro. Paz, tranquilidad, seguridad. Eso es lo que está en juego en Monterrey. Pongo a tu disposición mi experiencia y buenos resultados como Procurador y Alcalde. De todo corazón, te deseo que esta y las próximas Navidades sean seguras para ti y tu familia. ¡Felices fiestas! Adrián de la Garza, candidato a la Alcaldía de Monterrey. ¡Felices fiestas!